Mi nombre es Edgardo Donato, soy un emprendedor en el sistema emprendedor. En realidad inicié trabajando en FIAT, fui intraemprendedor allí y luego trabajé en distintos emprendimientos relacionados con la educación, con la capacitación y la consultoría. El primero de todos fue PIA Consultores, una consultoría interdisciplinaria. Luego entré de lleno al emprendedor fundando Junior Achievement, que fue la institución, o es la institución pionera, es como la nave insignia de la institución de emprendedor cordobés. Y hace 10 años, a mis 40, ya tengo 50 hoy, fundé la fundación Mundo C, que ha creado a lo largo del tiempo distintos centros de emprendedores en universidades como la siglo XXI, como la Facultad de Ingeniería de la ONC y actualmente una escuela de negocios llamada justamente Mundo C. Un emprendedor debe tener primero pasión o entusiasmo frente a una idea o frente a un problema que descubre y que él se va a dedicar a solucionar. Para ese camino de convertir un sueño en realidad, tiene que tener distintos atributos. Por ejemplo, trabajar, trabajar. Segundo, estar de la mano del miedo y del riesgo, porque va a ser así, todos los primeros tiempos son así. Tiene miedo de lo que deja, miedo de lo que viene, no sabe cómo hacerlo. Y riesgo, el riesgo que siempre lo va a acompañar. En el medio, otra actitud es armar equipo, armar redes de trabajo con distintas personas alrededor y liderazgo para poder, primero, manejar a su propia persona hacia adelante y al equipo de personas que pueda trabajar en distintas áreas claves del proyecto. ¿Errores más comunes? El primero, creer que el dinero es lo más importante. Y entonces lo primero que tengo que tener es un equipo y una buena idea. La buena idea y el equipo, que tenga una buena solución y cuando hay una buena solución, el dinero viene. Otro error es creer que el plan es todo. Creer que lo que está él en su escritorio con su gente escribiendo es todo. No, hay que validarlo permanentemente con el cliente y con el mercado. Y lo otro, creer que la venta viene sola porque tenemos un buen producto. No, la venta hay que hacerla. La venta hay que gestionarla. Hay que buscar prospectos. Hay que armar equipos de venta. Y la venta es como los caballos que llevan adelante la carroza y todo lo que va detrás en una empresa. Sin ventas no hay empresa. En la etapa inicial se tiene que enfocar en el mismo. Primero, en saber si está alineado lo que quiere hacer con el emprendimiento que quiere fundar. Y ahí no más, ahí no más de definir eso, trabajar en el modelo inicial del negocio. Que incluye el equipo de personas, qué cliente va a satisfacer y cuál es la propuesta de valor que define para que el mercado lo elija a él y su emprendimiento. Es hermoso trabajar con amigos, pero no elijamos amigos y menos cuando el amigo es parecido a nosotros. Elijamos gente distinta, gente complementaria, gente que haga o que sepa hacer lo que nosotros no sabemos hacer. Muchas veces nos sentimos bien con gente parecida y los equipos tienen que ser equipos diversos. Me gustaría hablar de ser globales. Y ser global significa pensar que el mundo es desmarcado, pero también hablando desde el ecosistema, que somos parte de un ecosistema mayor. Un ecosistema argentino, un ecosistema sudamericano, americano y mundial. Y tenemos que intercambiar, crear vasos comunicantes con los otros ecosistemas. Y sobre todo, con los que están mejor que nosotros. Con el ecosistema, por supuesto, el Silicon Valley típico, con Israel, con India, con el mismo Chile, con Buenos Aires. Porque eso va a permitir que mejoremos la calidad y la cantidad de emprendimientos cordobeses. Creo que tenemos que trabajar mucho, viajando, invitando a que venga gente, compartiendo buenas prácticas. Pero es fundamental para ser globales que hagamos también global, world class, es decir, de clase mundial, a nuestro ecosistema emprendedor.